¿Qué es la radio mujer? ¿Qué es la radio mujer? ¿Tú qué estás haciendo para que tu familia disfrute algo de lo que tú también hagas? Que nada más llegues y te sientes desde preparar un juego. ¿Qué más vas a hacer? A ver, hoy vamos a platicar de eso, pero vamos a hablar de algo todavía más profundo. Hoy vamos a hablar del significado de la Navidad. Y la Navidad se vive en familia. ¿Cómo vives tú la Navidad? Hay que vivirla ya, no hasta el mero día. Ya la estamos viviendo, ya la estamos gozando. Y hoy, qué mejor que nos acompañe el día de hoy. Y le agradezco mucho que esté en cabina y que esté aquí totalmente en vivo. Y todo lo que ha hecho este año junto con nosotros en Radio Mujer, en Mundo Mujer. Ella es Ceci Chalita. Que te queremos tanto, Ceci. Muy buenos días. Moni, yo te quiero más. A ti y al auditorio. Me siento de verdad de la familia de Radio Mujer. Qué hermosa. Me encantó la reflexión que estás haciendo. Bueno, pero antes decirles que estás guapísima. Ay, Ceci. Vienes hermosa. Traes una capa preciosa. Gracias. Te ves guapísima, de verdad. Y unos botitas y te ves muy graciosa. Muchas gracias. Muy guapa. Es una mujer muy guapa y a quien yo admiro muchísimo. Se me hace, de verdad, desde mi muy particular punto de vista. Y creo que es una de las mejores comunicólogas que tiene, pues no sé si este país, pero sí por lo menos Guadalajara. Y miren que yo tengo muchas, ya 22, Moni. Muchas gracias. 22 años en esto. Pero mira, me encanta. Me encanta primero cómo nos vas metiendo en esa reflexión, en ese irnos entrando en esa sinergia, ¿verdad? Y como bien dices, la Navidad no es solamente mañana, el día de mañana, sino que la vamos viviendo desde el Adviento, ¿no? Así es. También puede ser como una forma de todo el año, pero el Adviento es un tiempo maravilloso de preparación, ¿no? Esas cuatro semanas de preparación, porque ¿qué significa el Adviento? El Adviento es tiempo de cambio, tiempo de preparación, tiempo de ser mejor. Nos vamos a preparar para la gran fiesta, porque pensamos que la Navidad es solamente ese momento mágico. Pero la verdad es que en la Navidad suceden dos cosas muy importantes, Moni. Primero, bueno, para mí, y creo que saber que Dios está muy cerca, más cerca de nosotros, de lo que pensamos, es que algunas personas decimos, no es que Dios no existe, está tan lejos de mi vida, no es cierto. Pero en la Navidad se hace como mucho más presente esa cercanía. La Navidad sería la primera cosa que nos tiene que hacer reflexionar y tener presente en cada momento de nuestra vida esa cercanía de Jesús en nuestras vidas. Y la segunda es ese amor profundo que nos tiene. Nos ama infinitamente, ¿no? Nos ama tanto, tanto, que bueno, hasta su vida dio por nosotros, ¿no? Y se hizo hombre también para estar más cerca de nosotros. Entonces, hay dos realidades impactantes dentro de la Navidad que tenemos que tener presentes. Y como bien dices tú, es, ¿cómo vamos a preparar esta Navidad? ¿Cuáles serían los puntos que nos ayudarían a tener una bonita Navidad en casa? ¿Qué significa la Navidad? ¿Qué es lo que la conforma, etcétera? O sea, ¿qué significa el nacimiento? ¿Qué son las posadas? ¿Qué son las piñatas de los siete picos? En fin, vamos haciendo un recorrido de este significado para tenerlo presente, ¿no? Y cómo podemos hacer una Navidad mágica e inolvidable, porque es lo único, lo único que vamos a dejar en la mente y en el recuerdo de quienes más amamos. Que además es el motivo para reunirnos, es la celebración de Jesús en nuestro corazón. Esa es la enseñanza de toda la vida. Y que no se pierda. No. En serio se los digo, si tú no le pones ese significado a esta gran fiesta, es como cualquier reunión del año. Es como un cumpleaños, que también es importante, es como el Día de Tus Santos. Un aniversario. Un aniversario, que es cosa linda. O sea, pero aquí es el cumpleaños de Jesús, entonces se lleva algo muy espiritual. Yo fui a dos posadas, Moni, a dos supuestamente posadas, de las cuales hubo muchísima comedera, delicioso, esplendidez, pero jamás, jamás se celebró a la persona más importante de nuestras vidas. Jamás se mencionó el nombre de Jesús, jamás se hizo nada. Para mí no fue una posada. Yo al final volteé y les dije a mis hijos, eso, eso no es una posada, esa fue una reunión. De comedera y tragatinga y ustedes aislados todos con sus aparatos. Eso no fue la Navidad. Yo fui a varias posadas. ¿Y cómo te fue? Reuniones. Pero dos sí fueron posadas. Una fue con mi familia, que le agradezco a Judy y mi cuñada, que nos recibió a todos los hermanos. ¿Qué tal la hizo? Precioso. Bueno, ustedes hacen unas Navidades únicas. Y pedimos posadas. Y eso es algo que tu mamá dejó también, ¿no? Uy, sí, muchísimo. Mi madre era alguien quien daba clases de religión cada martes en la casa de ustedes. Catequizaba. Sí, totalmente. Por muchos años. Pero ese legado que dejó tu madre en ustedes, es ese que jamás se va a borrar de la memoria. ¿Y sabes quién? Con mi bolita de amigos, que salimos muchísimo de verdad y viajamos y convivimos y estamos en las buenas y en las malas, invitamos al Padre Chuy. El Padre Chuy es un padre muy joven. Sí, loco. Muy agradable. Él es de Tepao. Sí, de Tepao, de San Juan de los Lagos. Y también hicimos la posada como debería de ser. Y qué lindo, ¿no? En la bola ya tenemos a un padre de nuestra edad, padrísimo, y que nos pone en cintura y nos dice el motivo es esto y hacemos esto. ¡Wow! Increíble posada. ¡Preciosa! ¡Preciosa! Y también me gustaría que la vayas compartiendo porque me gustaría que nos compartieras un poco la logística de cómo llevan a cabo la posada. Porque una posada es muy similar a la cena de Navidad. O sea, hay cosas que no puedes dejar atrás, ¿no? Y me gustaría que la compartieras. Y en este ir desmenuzando cómo se lleva a cabo una posada, cómo se lleva a cabo la cena de Navidad, irle compartiendo a todas nuestras y nuestros radioescuchas que tan amablemente y que nos dedican lo más valioso que tienen que su tiempo en escuchar, pensando que podemos aportarles algo. ¿Qué te parece si de la mano vamos haciendo este recorrido? Vamos haciéndolo y además con todo el conocimiento que tú tienes, así, con todo lo que tú también vives y compartes que en familia, que sé que también en tu casa lo hacen, es que si no, no hay otra forma. Tú y yo entendemos eso, ¿no? Es que si no, no hay otra forma de hacer la Navidad. Mira. No sabemos otra. ¿Por qué es esta? Es eso. Y yo te voy a decir algo, Moni. Ahorita tengo un problema difícil con los adolescentes. Ahorita estamos viviendo una etapa, mis hermanas y yo, bueno, mis hermanas, mi hermano también, que resulta que ahorita ya no tenemos niños, Moni. Ajá. Pasó esa etapa, pasaron 23 años y los niños se convirtieron en adolescentes, algunos mayores y en algunos menores, pero no dejan de ser ya adolescentes, ya unos adultos. Después de los 21 años yo los sigo viendo como adolescentes mayores, pero ya tenemos algunos chicos de 26, de 22, pero ya no hay niños. Sí, ya son grandes. Entonces, ellos traen una, este, están acostumbrados, para ellos es normal, porque como lo han vivido desde niños todo, pero ahorita sí como que no queremos el rosario y no queremos, este, la posada y no queremos cantar y no queremos, este, ya sabes, no queremos más juegos, etcétera, ¿no? Sé que hoy, por ejemplo, yo les dije, ok, vamos a hacerlo, ustedes organizen la parte de, 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 de cómo amenizarla. Y estuve a punto, Moni, inclusive hasta de ceder yo en la parte de, de, de lo que, de la tradición que siempre hemos hecho. Pero la última, te digo, esta posada que fuimos, que también fue familiar, pero de, de por otro lado, al final regresé y les hice a mis hijos, ¿eso para ustedes fue posada? Eso para mí fue tristeza. Le dije, hubo de todo, hubo exceso de comida, hubo exceso de bebida, hubo exceso de todo, pero nunca se celebró a la persona más importante. O sea, no estuvo presente nunca. Si para ustedes eso es, yo me niego, o sea, prefiero no hacerlo, ¿no? Ahora, sé que es un proceso de que es normal que todos los jóvenes pasan, pero ya algunos ya, ya una ya se casa y ya tiene un bebito. Ya sé que tres o cuatro pronto en uno o dos años ya estarán casándose. Y Moni, cuando tengan sus hijos, van a volverlo a pedir. Lo van a hacer. Vamos a un pequeño corte, danos tu opinión también, estamos en vivo. Nueve de la mañana con diecinueve minutos, siempre se le aprende a las personas que nos invitan a ser mejores cada día. Y a convivir de manera especial. Y hoy por eso está Ceci Chalita para compartir con nosotros cómo vivir mejor esta Navidad. Y también tú que nos escuchas, quiero saber cómo estás, cómo la vives, qué haces, cómo la disfrutas. De verdad, de verdad, cómo la disfrutas. Que no lo compartan. Porque te acuerdas cada año nos han dado nuevas ideas. Nuevas ideas. Nuevos juegos, nuevas dinámicas, nuevas formas de verla. Y entonces yo creo que ella, el auditorio nos puede enriquecer muchísimo. Y algo que estábamos hablando fuera del aire, Moni y yo, es que probablemente algunas de ustedes o de nosotros, quienes estamos no solamente en el micrófono, sino quienes están también escuchándonos, probablemente vienen de una familia donde se celebró la Navidad intensamente, o donde no se celebraba, o no se le daba la importancia de vida. Que al final, bueno, pues muchas veces se heredan esos patrones. Pero yo creo que también depende mucho de nosotros romper con eso. ¿No crees, Moni? O sea, decir, bueno, en mi casa no se celebraba mucho la Navidad, no era tan importante. No sabemos la razón. Quizás ellos vinieron de esa misma y repitieron esos patrones de conducta o de formas de celebrar. Pero yo un día, yo pensé, digo, ¿pero cómo celebramos aniversarios, bodas, 15 años, como lo decías y lo mencionabas antes? ¿Cómo no vamos a celebrar la fiesta más importante del año, la más importante? Celebramos el nacimiento de Dios nuestro Señor, hecho hombre en la tierra, que vino aquí para estar con nosotros, para llenarnos y seguirnos llenando de regalos como todos los días. ¿Verdad? Miren, cuando tú dejas estas raíces en tus hijos y en tus nietos, ¿no? Y va a continuar esta generación de seguir viviendo la Navidad. Van a recordarlo toda su vida. Es lo mejor que puedes dejar grabado en su memoria, en sus corazones. Esas tradiciones y costumbres. Claro, y aunque tengan épocas de rebeldía los chavos, como decimos, al final valoran. ¿Sabes qué, Ceci? En una ocasión estaba yo en una reunión con todos mis sobrinos, que son como 18, la mayoría ya adolescentes, ya adultos, de 20 y tantos años, arriba de 18, ya nada más dos tienen, menos de 15 son dos solamente, imagínate. Y ellos sí comentaron un día, me dio tanto gusto escucharles, tanto, que decían, no, la verdad es que lo que se está haciendo esto en familia en ningún lado se ve. En ningún lado se ve. Imagínate que digan eso. Ajá. Y que no se les ocurre irse a casa de nadie. No. Y sabes que además el 24, eso no, o sea, la gente ajena a tu familia, o sea, ir a pasarla con gente ajena no es igual. Ajá. Podrías ir a una posada, pero no a la cena de Navidad. Sí, o compran cierto tipo de reunión en algún otro lugar. Y acá todo lo que se vive es como, aquí se está viviendo algo distinto al año. Es la mejor herencia que puedes dejarles. Entonces, probablemente no les dejes dinero, probablemente no les dejes, no sé, pero las, pero esas tradiciones, esos recuerdos, este, que van a quedar guardados en la memoria de quienes más amamos, ese va a ser el mayor, el mayor tesoro, el mejor, el mayor legado que les podemos dejar. Y bien, vamos a darle camino, vamos a darle ese inicio. ¿Cómo llevar ese protocolo? Protocolo es orden a seguir, protocolo es orden, es lineamiento, y como todo en la vida tiene un lineamiento. Tú vas a una cena y no comienzas con el postre. Tú llegas a un lugar y no, no, lo primero que haces es que saludar, en fin, hay como un lineamiento, ¿no? Pero también es de dónde vienen y cómo es que todo esto se lleva a cabo, Moni. Lo primero es, primero, el protocolo de vestimenta, o sea, hay una vestimenta especial, hay que ir bien abrigados, de tal forma que vayamos cómodos, bien abrigados, pero guapos, guapos porque estamos en una celebración, la persona más importante de nuestra vida. Hoy vamos a celebrar a la persona, o mañana, a la persona más importante de nuestras vidas. Así que no podemos ir en fachas ni ahí se va, guapos. Luego, va a haber un protocolo dentro, o sea, es como todo, tú llegas a algún lugar, algunas familias, ya que están reunidos, inician con el rosario. Por ejemplo, el rosario, yo coloco una charola con heno y la Sagrada Familia, y en un canasto pongo 10 rosas grandes de plástico, de colores, verde, rosa, azul, amarilla, naranja, y las 5 blancas que significan el Padre Nuestro con una pequeña velita, en un vasito. ¡Qué hermosa canasta, eh! Exacto, y entonces cada quien toma una o dos flores de diferentes colores, siempre de colores, y la cabeza de familia es el que da al Padre Nuestro y hace una petición, pide por quien ella considere, ¿no?, por las familias del mundo, por las misiones, por el Papa, por los abandonados, por cada Padre Nuestro. Entonces, es nada más el rosario, sin la letanía ni nada, nada más ese rosario, puede ser rezarlo en casa. Va a haber un protocolo también en cuanto a etiqueta de mesa, ¿no?, decorar nuestras mesas lo mejor posible, con lo que tengamos. Yo a veces recurro a mis mismos adornos y pongo en la misma mesa, la creatividad, dejar fluirlas, si tienes unas nochebuenas, bueno, pues cortarlas y ponerlas también para adornar. Yo coloco al Niño Dios en el centro para que no se nos olvide quién es el festejado principal. Después, terminando el rosario, empezamos con el pedir posada afuera y adentro, la mitad. ¿Verdad que eso es padrísimo? Muy desentonados, muy desentonados. No importa, es divertidísimo, incluso, permíteme decirlo, es divertidísimo. No, y luego los adolescentes son unos payasos y empiezan allá, en el nombre del cielo, les digo, hey, hey, seriedad, jóvenes. Con las velitas. Pero sí, con tus velitas encendidas en la mano y, bueno, todos los chiquitos ponen mucha atención y ya después viene la piñata, si es que vamos a... ¿Y qué significa? La piñata de siete picos. Bueno, la posada, como bien lo dicen los cánticos, es cuando la Virgen y el Señor San José están buscando posada, ¿verdad? Para poder llegar al censo, ¿no? Y toda esta parte. No, 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 el censo es después, perdón, con... O sea, es cuando están buscando un lugar para poder descansar después de ese largo viaje, ¿no? Que están huyendo. Y después, Moni, después de pedir, viene la posada, los siete picos, la piñata es así como muy bonita, de muchos colores, porque así se presenta el pecado, ¿sí? El pecado se presenta de manera muy sugestiva, muy atractiva, ¿no? Y cada pico los siete pecados capitales, ¿no? La ira, la gula, la envidia, en fin, todos los siete pecados capitales. Y después, bueno, decidimos ya pasar, pues, si alguno pasara a la mesa, yo siempre les digo que les demos oportunidad que los hijos también, los sobrinos, todos se coloquen en la mesa, hacer un brindis y que cada uno pueda externar. Si no, bueno, algunas familias acostumbran a acurrucar al niño, ¿no? Acurrucar el miembro más pequeño de la familia, acurruca al niño y el papá, la mamá, van haciendo la oración que es pequeña o delante del nacimiento se reúne a toda la familia y también se hace alguna meditación. Claro. Y ya en la mesa, bueno, pues, yo como les digo, adornarla lo mejor posible, igual la casa con lucecitas, con el árbol, el árbol que es una tradición alemana, viene del siglo dieciséis, el verde que significa la vida y las esferas y los adornos que son los frutos que la naturaleza nos da. Es una tradición alemana. A Alemania le debemos muchas cosas de la Navidad. Y que es lindo el árbol también. Es muy bonito, pero yo creo... Y siempre de dar tu nacimiento también. No, no, en una familia mexicana, yo creo que como aquí, mira, aquí tenemos uno hermoso chiquito, realmente el nacimiento se le debe, es una tradición que le debemos a San Francisco de Asís. Fíjate, qué hermosas tradiciones, compártelas con nosotros también. Vamos a ir casi ya a un pequeño corte comercial, no sin antes decirte, bueno, tenemos mensaje de nuestros patrocinadores con Radio Mujer, porque está ya el regalo también para esta temporada, outlet de bolsos Jaime Ibiza, claro, outlet de bolsos con el cuarenta por ciento de descuento o más, en esta temporada obtén tus regalos con precios espectaculares. Te esperan en Herrera y Cairo, número catorce ochenta y siete, frente al templo de Santa Teresita, de las once de la mañana a ocho de la noche, y dale mujer, sí o más, es el aula de bolsos. No, míjate, hay que arrancarnos para darnos regalos que nos faltan. No, y están palísimas. Y son de muy buena calidad, es muy buen bolso, yo lo recomiendo muchísimo. Es lindo, Jaime, ¿verdad? Y además está en patrocinio con el programa de las noches navideñas de Radio Mujer, de siete a ocho de la noche, que escuchas con Emilio Vallí, ahí está presente para que también ganes tu bolso. Vamos a un pequeño corte comercial, y si no, pues te vas frente a Santa Teresita, el templo, ahí en Herrera y Cairo, ahí está el aula. No te pierdes, está muy fácil. Buenísimo. Vamos a un pequeño corte, regresamos con llamadas. Así, déjame ver. Nueve de la mañana con treinta y cinco minutos, estamos en tu mundo, en tu mundo mujer, chicas. Qué bueno que estás con nosotros participando. Oigan, tenemos las mañanitas, Toñito y Charito. Si en algún momento podemos poner las mañanitas, me encantaría, para una súper fiel radioescucha que hoy cumple setenta y dos años y que... También mi cuñada Roxana. Y también para Rox. Ayer, Vicky, y de verdad te lo digo, y de verdad te lo digo, me estaba acordando de ti en la noche y dije, mañana es cumple de Vicky, porque siempre es un día antes de la noche buena. Adorada Vicky. Vicky, muchas gracias por estar en Radio Mujer. Te queremos muchísimo. Hoy, por ser, día de tu santo, te venimos a cantar. Ay, qué linda está la mañana en que vengo a saludarte. Ay, qué lindas mañanitas, Vicky. Ay, Juan Alejandro. Qué bárbaro, Toño, nomás nos asustaste. Qué bonito. Vicky, muy feliz cumple. Sabes que te quiero muchísimo. Y a todas las que cumplen también el veintitrés, veinticuatro y veinticinco, porque hay como que celebramos a Jesús como que a sus cumpleaños los dejamos medios a un ladito, ¿verdad? Sí, sí pasa, ¿verdad? Entonces hay que decirles que felicidades también. Oye, Vicky, qué linda. Y siempre está escuchando Radio Mujer. No, no, Vicky, querida, te queremos. De ya veinte años de Radio Mujer, ¿eh? O sea, así de hermosa. ¿Los mismos que yo? ¿Verdad? Veinte en Radio Mujer. Sí. Oye, Graciela Muñez dice, como que preparo Navidad, Feliz Navidad nos desea también. Graciela, platicamos. Yo le voy a dar mi menú. Fíjate que yo voy a hacer un, compré unos ravioles. ¡Ay, qué rico! Entonces nada más pico mucha cebolla, jitomate, un ajito si quieres y le pongo tantita fruta de vinagre picadita. Desmenuzo una pechuga, lo frío todo, le pongo su sazonador. Cueso poquitito mis ravioles. Ajá, y luego ya coloco en un refractario tantita mantequilla y pongo lo que guisé, el guisado de pollito y una capa de ravioles, otra capa, así. Y le pongo una salsa de espagueti rojo. ¡Mira! Sus cinco, tus cinco jitomates licuados con su diente de ajo y la baño y al final le rayo queso. Entonces hago ravioles, una lasaña y una ensalada, una ensalada grande con uva, le pongo pedacitos de uva fileteada, como la uva. Le pongo pedacitos de queso de cabra y nuez caramelizada. Y un aderezo, el que tú quieras. Yo le pongo aderezo de cacahuate o alguno que quieras. Mi hermana va a llevar un pavo, va a llevar pechugas de pavo rebanadas con su relleno y papas al horno. Las papas al horno de toda la vida de Guadalajara, que desde que yo era niña siempre se hacen, ya sabes, con crema y queso. Ese va a ser el menú de nosotros. No, qué rico, ¿no? Pues cada quien hace, algunos hacen, no sé, preparan la pierna mechada, otra gente, bueno, tiene ya las costumbres de México, como el pavo, el... Los romeritos. Los romeritos. El bacalao. El bacalao, eso nosotros no lo hacemos, nadie se lo quiere comer, ¿no? Porque no estamos, no es una tradición tapatía. No estamos acostumbrados a... No, no, no es una, más bien el lomo, la pierna mechada, el lomo a la ciruela o el lomo relleno, ya sabes. Que también, pero no, no es un menú tapatío, aunque poco a poco el pavo ya se está haciendo. Ahora, los pavos ya casi te los venden pre-hechos, la verdad es que hay muy poco ya que hacerlos. Ayer mi hermana Teres se puso a hacer el pavo, vieras qué rico le queda. Ay, no, 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 pero de verdad, ahí me encanta ese pavo. Y luego, otra hermana va a hacer un lomito por ahí también especial, alguien va a hacer un espagueti, alguien va a hacer una ensalada. El espagueti es muy de Guadalajara, lomo, espagueti, papas al horno, alguna ensalada navideña con manzana, piña, nuez, también es muy típica la ensalada navideña. Y mientras se repartan, que alguien lleve algo para compartir. Para que no le quede el trabajo muy pesado a una sola persona, ¿no? Eso, póngase de acuerdo, vale la pena. Y ya de postres, pues, puedes dar el siempre frutqué con los buñuelos. Ay, qué rico. Ya sabes, el buñuelo ya sea caramelizado con melcocha o el de azúcar, que lo venden en cualquier panadería para que no te compliques. Hay muchos postres. Pedirle también a la gente que nos regale algún postre. Y bueno, podemos meter alguna botana, ¿no? Yo a veces les pongo platitos con heno y mandarina y cacahuate piñatero, porque luego de pronto les digo, qué barbaridad, estos jóvenes de hoy ni siquiera me preguntan, ¿qué es esto? Digo, es un cacahuate piñatero, están tan acostumbrados a comerlo ya procesado, que hasta se les olvida cómo se pela, les digo, parecen tontos. Digo, es un cacahuate piñatero y pongo dulces de colación, porque pues, para que la gente recuerde también. Entonces, hasta el mismo tejocote que lo olvidamos. Ponche y atole de guayaba y de fresa voy a tener. ¡Ay, qué cosa tan deliciosa! Como ves. Me encanta. Así que bueno, el menú, y siempre tener una sidra, una sidra para hacer algún brindis. Y el brindis va a ser importante, Moni, porque el brindis es un momento especial para que cada una de las personas presentes, cada uno de los que van a estar ahí, no importa la edad que tengan, puede externar y compartir qué ha significado en sus vidas este año. ¿Cómo ha sido este año? ¿Cuál va a ser el propósito que le ofrecen a Dios nuestro Señor para este 2015? Algo que sea muy concreto, ¿no? Decir, bueno, pues yo voy a pelear menos con mi hermano, o yo voy a tratar de ser más caritativa con los demás, o echarle más ganas. No sé. ¿Qué significa la Navidad en sus vidas? ¿Qué significa la familia? ¿Y qué ha significado el transcurrir de este año? Tres cosas importantes que podemos preguntarle a la gente. Hay gente que es más fácil hablar, a otra que le cuesta un poquito más de trabajo, pero haciéndole este tipo de preguntas, puede ser que les sea más fácil a ellos sacar lo que hay desde el fondo de su corazón. También podemos poner una caja hermosamente envuelta con una abertura, como estas que se ponen en los showers, en las despedidas, y que cada quien, darles un papelito y un lápiz, escriban que le van a regalar a Dios nuestro Señor. Y ahí colocarlos. Ese es el regalo, porque nosotros vamos a recibir regalos, pero hay que le vamos a regalar. Ese también lo hemos hecho, ¿eh? Ese yo lo aprendí de ti. Y, 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 ay, sí, sí, qué hermosa. Ya recuerdo, tú me, ya recuerdo cómo nos pasamos, este, y anotamos, no sabes, la Navidad pasada fue un éxito, y gracias a ti, a todos los juegos, me acordé el de los animalitos en la nariz, aquí en la frente. De alguna manera, hay que hacer que Jesús también juegue. Claro. ¿No? Porque también es un nene, ¿no? O sea, y nos invita a jugar con esa unión. Es un niño. Y además, él también se quiere expresar, él también quiere hablar, y podemos hacer que él haga muchas cosas, con mucha creatividad. Con mucha creatividad. No importa la edad, ¿eh? No estoy hablando de juegos para niños, estoy hablando para, en realidad, juegos de la familia, donde está desde el abuelo, la mamá, los hijos, los nietos, bisnietos, todo mundo puede participar de alguna manera, ¿no? A ver, Silvia Martínez dice, en mi colonia, cada vecino le toca una posada. Mi hija y mis nietos están muy negados a seguir esas tradiciones, pero yo les compré unos trajes de María y San José, y vestí a los demás niños de pastores. Nos reunimos, cantamos, hacemos pastorelas, y cuando terminamos, dejo a mis nietos divertirse como ellos quieran. ¡Qué lindo! Ya que debemos motivarlos y ponerles el ejemplo a nuestros hijos. Felices fiestas, saludos por hacer los programas en vivo. Muchas gracias, hermosa Silvia. Oye, dice, mira, no les gusta, pero hasta los disfraza y les pone todo para la pastorela. Yo ya ahorita no logro disfrazarlos porque ya están grandes, pero lo que se les olvida, Silvia, y te lo agradezco tanto, lo que ellos no saben es que van a volver a hacer lo mismo. Cuando estén sus hijos los van a volver a poner de angelitos, del niño Jesús, de la Virgen María, de los reyes magos, todo eso lo van a volver a repetir. Así que ahorita no quieren porque pues ya están grandes y están apáticos y no quieren ser, sienten que qué oso, ¿no? Pero si se acuerdan de cuando de niños. Y lo van a repetir, ahorita es una etapa, estamos a punto de entrar ya en unos años más, en que van a repetir, ellos mismos les va a tocar repetir y recordar todo lo que vivieron de niños con nosotros. Claro, además se juntaban para los ensayos, yo me acuerdo que Chele, mi cuñada, en su casa se pone a ensayar a todos los niños y hasta el diablito también participaba. Bueno, todos los niños participaban en algún papel, ay no, era la cosa más divertida del mundo. Te voy a platicar qué hizo mi hermana hace dos años que me encantó. Hace dos años mi hermana decidió que cada familia, cada familia iba a cantar una canción interpretada y iba a haber un premio especial, ¿no? O sea, cada familia con los hijos, el esposo y todo, y cada quien la interpretaba. Fíjate, villancicos, ¿no? Villancicos, sí, y además unos la bailaban y se ponían este, además de renos, otros de gorritos de estos rojos que te venden. Todo se vale. O sea, el caso, no sabes la divertida que me di. Claro. Vamos a un pequeño corte comercial. Claro que sí. Regresamos con más. Comón. Regresamos con más. 65, confortable, 2, steel blue I'll wait up for you, dude, Santa, buddy And hurry down the chimney tonight 9 de la mañana con 50 minutos Estamos en tu mundo, en tu mundo, mujer, aquí Estamos muy divertidos, espero que tú también lo estés pasando bastante, bastante bien Y ¿sabes qué? Hoy, 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 me encantan estas llamadas Porque sí, efectivamente estamos contigo Amparo González dice, Feliz Navidad a todos y les deseo muchas cosas buenas La dirección de Jaime Ibiza, claro que sí Herrera y Cairo, número 1487 Es el outlet de bolsos con el 40% de descuento más Ahí obtienes tu regalo en Navidad, hoy, de 11 a 8 de la noche Outlet de bolsos Jaime Ibiza, están padrísimas las bolsas Y en Radio Mujer está un especial por las noches de 7 a 8, también de Navidad Con Emilio Valli, y ahí también te la puedes ganar Sin embargo, yo te diría, que vayas Porque ahí están muy buenos descuentos de estas bolsas preciosas Y que hoy la puedes tener en Navidad para ti O para alguien que tú quieras mucho regalársela Y ahí están con descuentos especiales Es el outlet de bolsos, está en Santa Teresita Frente al templo de Santa Teresita por Herrera y Cairo Sí, estamos de acuerdo Ahí te esperan a partir de las 11 de la mañana Vete ya, vete el día de hoy Y obtén tus mejores regalos Di que lo escuchaste en Radio Mujer, por favor Rebeca Luna dice Juegos para la noche buena Uy, muchísimos Hay un libro inclusive, tú me lo recomendaste Muchísimos, muchísimos Juegos, vamos a acordarnos, Moni Tú y yo nos hemos dado muy buenos tips Les comento el de los villancicos El de los villancicos que ahorita me lo dijo fuera del aire Que me fascinó Dilo, Moni Por ejemplo, son 30 personas Entonces, tú eliges 6 canciones 6 villancicos 6 villancicos Vas a hacer equipos Pero, es decir, tú vas a preparar 5 papelitos con la misma canción Los revuelves en una cajita Con el nombre de la canción No tienes que escribir toda la canción No, no, nada más Solamente el nombre de la canción Noche de Paz O Vamos Pastores Los doblas O Arreborriquito O dijimos, este ¿Cuál más? Arreborriquito Las que quieras La que tú quieras Entonces Noche de Paz Ajá Doblas el papelito Los revuelves en una bolsita, en una cajita, donde tú quieras Repartes los papelitos Nadie los puede ver Obviamente, de ese grupo de 30 personas A 5 les tocó la misma canción La única manera de ganar el juego es Tú, cantando la canción que te dieron con el papelito Empiezas a cantarla Y así encontrar a los demás que están cantando esa canción Y al final, se junta el grupo Pero imagínate la locura Todo el mundo así Vamos Pastores Vamos Pastores Hasta que encuentres Arreborriquito Arreborriquito Ya empezamos tú y yo, ¿no? No, es que Imagínate, parecería como la Biblia Sí No, el de las lenguas El de la torre, ¿no? Yo no Hasta que encuentres Noche de Paz Está padrísimo Y luego también el de la charola que compartiste Ah, está lindo El de la charola con Jesús en el centro Se lo aprendí a mi cuñada Judy Donde pones al niño Jesús Judy, qué lindo, me encantó esa idea Pones al niño Jesús Está la charola alrededor El niño Jesús ahí al centro Y alrededor pones muchos papelitos Muchos Uno para cada persona De los que estén ahí presentes Y Jesús te va a regalar algo de él Te va a hablar a ti Hay que hacer los papelitos Obviamente, previamente Donde dice Jesús Por ejemplo, a mí el que me tocó es Me hablará de la fe El significado de la fe Y Jesús me dice Que no perdamos Que no pierdas la fe a ti Te regalo mi estrella Para iluminar el camino Y encuentres mi fe Y ese era el regalo de Jesús para ti Jesús me dice Yo te regalo mi estrella Hubo a quien le regaló el amor Hubo a quien le regaló la ternura Hubo a quien le regaló sus ojos La dulzura Sus brazos Hubo a quien le regaló Su mirada O sea, para que a través de mis ojos Y te hablaba Jesús a través de él Y fue un momento muy lindo A través de mis ojos Para que puedas mirar a los demás Con más misericordia Exacto Qué padre Ese soto está infascinante Y además Y esto Estaban mis sobrinos Estaban mis hermanas Hermanos Todos en casa de Judy Y Alejandro Muy lindos Y después decías ¿Qué te decía lo que te dijo Jesús? Claro Es un juego que te lleva más de media hora Pero es un tiempo Muy profundo Muy bonito Que lleva la reflexión También hay el juego Que a mí me encantó Que pusiste Se divirtieron muchísimo Pones sillas Y les colocas así Un animalito Una galleta de animalito En la frente Y el que logre Llevárselo a la boca Y comérselo primero Ese es el que gana un premio Sí Porque es dificilísimo La cara toda se está en chueca Yo gané el año pasado Oye Y tomen video Porque los gestos No, no, no Irrepetibles Irán unas carcajadas Padrísimas Otro juego Es que puedes hacer la palabra O sea En una hoja limpia Escribes la N Navidad O sea Cada hoja Cada hoja una letra Y luego Este En Dos veces ¿No? Entonces Navidad Y Navidad Y entonces ¿Cuántas letras tiene? N A B I D A D Siete No sé Entonces por esas siete y siete De cada lado Entonces les dan las hojas revueltas Y el que primero Haga la palabra Porque Se ponen todos chuecos Claro Sí Entonces el que primero Puede ser Navidad Jesús O dos con la misma cantidad de palabras ¿No? O sea por decirte así La sopa de letras que le llamamos La sopa de letras Y Quien haga primero la palabra bien hecha Con las letras Este puede ser Este es el que gana el premio La del galleta de animalitos Este También otro juego puede ser Bueno algo que a mí me gusta por ejemplo es Pongo la silla especial Una silla decorada preciosa Y entonces los niños se van sentando ahí Desde el Empieza La más chiquita Hasta el más grande Cuando reciben regalos No No los adultos Ajá Pero si por ejemplo el más chiquito que le van a regalar Su intercambio Bueno se sienta ahí y le dan La persona le da su intercambio Luego la que le dieron Se sienta y le van a dar su intercambio Y eso de la silla se pone lindo Es una silla especial Sí claro Es una silla especial Ay no pero te cuento la vaganza de nosotros ¿Cuál? Hacemos esa la de la silla Ajá Y ya el niño está al frente El chavo está al frente Ahora ya están más grandes Es algo simbólico el regalo Pero es una diversión saber a quién le vas a dar ¿No? Y está ya sentada Y cada año la tradición es que Aquí empezó del mayor al más chico Al final Por eso ya lo hacemos más bien en el patio Ajá No van agarrando Lo que son estos sprays de espuma De nieve Y cada año A cada uno de ellos le va tocando Y le avientan la espuma de nieve ¿Cómo ves? No, no, no Termina con gorro de navidad Claro, claro Esto es al final de la fiesta Sí, sí, sí Ay, no, no También puede ser que Vagos Hay quien ya se lleva impermeable por lo mismo Con muchas familias Hoy no podemos regalarle a todo el mundo Hacen el intercambio Sí, está buenísimo Entonces, es importante respetar los precios Que se acordaron ¿Verdad que sí? Si hicieron 100, 300, 200 Hay que respetar Y si se dijo intercambio Es intercambio No se vale que le estés regalando a todo el mundo Y hagas quedar mal a los demás Entonces, es importante que respetemos los acuerdos previos Para hacer que se haga Y alguna cosa Otra dinámica que podemos hacer es que Quien va a regalar Que describa la personalidad de quien le tocó Pero algo lindo, ¿eh? Porque luego critican cosas No, cosas positivas Cosas positivas Estoy de acuerdo Negativo ni una Ni una Ni una No es tiempo para eso Ceci Chalita, muy feliz Navidad Gracias, Moniquina Hoy los teléfonos de ustedes Sí, yo les voy a invitar para que este enero Se comuniquen a la Escuela de Gran Clase de Ceci Chalita Donde voy a tener promociones para este 2015 Yo les digo y les recuerdo que no hay mujeres feas Solo mujeres que no se saben arreglar Yo te invito a que vengas conmigo Yo te puedo transformar Que te veas mucho más guapa Vas a hacer cambios importantes en el alma También hay que ser en el cuerpo, en el espíritu Y dice que para ser irreemplazable Siempre hay que ser diferente Comunícate al 3641-8575 O 3641-7335 O puedes ingresar a mi página web www.cesichalita.com En Facebook y en Twitter También estamos Recuerda, yo soy tu amiga Ceci Chalita Es un placer para mí Estar en esta estación de radio A quien amo y a quien De verdad le tengo un agradecimiento enorme Y a todas las radioescuchas Igualmente Somos parte de la familia Y en esa Navidad Que la pasemos muy bien en familia Y eso es lo que queremos para cada familia Que nos estuvo escuchando hoy en Radio Mujeres Ese es nuestro deseo Que pensemos en todas las bendiciones Que nos ha colmado Dios nuestro Señor Y no en las carencias Así es Que nos enfoquemos en eso Así es, en esos dones Muchas gracias Ceci Gracias Moni, querida Y como siempre un equipazo Charito en la producción Jessi en los teléfonos Toñito en los controles César en video En esta voz tu amiga Mónica Ramírez Mañana estamos en vivo contigo Mañana 24, Nochebuena En la mañanita Si estamos contigo en vivo Nos vemos Muy buen día Mercedes I really do Que nos ven expenses Que nos vemos en vivo Diamond Nochebuena O que nos vemos en vivo Que nos vemos en vivo Gracias.